de youtube pero que te mueven como no saben como normal no yo soy jose reyes esta la tribu de nuevo video con Yerona Echenique hola esta la tribu de nuevo video y en que consiste este video en que el de reto de el facebook el facebook de un minuto en que consiste este video en que el compañero que pierda le va a escribir lo que quiera en el espacio son seis minutos por un minuto nada mas comencemos con el video bueno comencemos con el video pierda papel o tijera saca lo que quiera un dos tres pero el es de aqui porque no lo vamos a ver vamos a meter las manos el es de aqui y yo el de aqui empecemos pero desde lejos para que no sea tan cerca porque desde lejos para aca para aca para aca ah listo pierda papel o tijera saca lo que quiera un dos tres primer ganado para mi ya por tijera saca lo que quiera un dos tres le gané uno a uno ya por tijera saca lo que quiera un dos tres uno a uno ya por tijera saca lo que quiera un dos tres uno a uno cuatro a uno fire la capo el uno a uno cuatro, 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 cuatro pierda papel o falda allowance else pit Quiero que quieras, haga lo que quieras, un, dos, tres. Toma, cinco a cinco. Este, repetico, acerca. Este es el definitivo. El último intento y le da el Facebook al que pasa. ¡Sí! Pero ve, le da todo lo que quieras, un, dos, tres. ¡Pau, bicha! ¡Liganí, liganí, 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 liganí. Nos vemos ahorita. Voy a publicar todo lo que quiera en Facebook. Ya, bingo. Bueno, gente, aquí estoy en la casa de este chino. ¡No, lo voy a impedir! Bueno. Bueno, gente, vamos a publicar lo que sea en el Facebook de él. Bueno, yo lo que quiero... Esto lo veo muy mal. ¡No, no, 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 no! Ya, por favor. Ya, se ve. Vamos a publicar. No, no, solamente es una cosa. No, 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 no. No, eso más... No, solamente es una cosa. Es por un minuto. Amante Amante Perdón Uy, chavo, dale like a todos los videos Porque el Cedric sí quiere escribir ¡No! No, lo borras cuando en seis mil minutos Bueno, se ve Se ve, no, no se está viendo Así Así, déjalo así Pero no lo me da tanto ¡No, ya! Ya llevan 30 segundos 31 32 33, 34, 35 36, 37 36 37 38 38 49 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 ¡Listo! 56 56 57 59 59 60 60 62 62 62 63 69 69 69 71 80 69 71